Con Mario, Duña y con Fernando, les vamos a presentar lo que es el tejido conectivo. Bueno, también este tejido se conoce como tejido conectivo o como ya lo mencioné, tejido conectivo. Este tejido proviene del mesodermo, que a su vez da lugar a lo que es la mesénquima hipotencial, que más adelante vamos a explicar más a detalle lo que es esta parte. Este es un ejemplo de la mesénquima y aquí podemos ver las tres diferentes capas centenarias donde en el centro se encuentra el mesodermo. En realidad todas estas células o tejidos que lo conforman son bastante variables o con las propiedades diferentes. Entonces la forma de agrupación o el por qué las pusieron todas juntas en el tejido conectivo es por su función, ya que principalmente colabora con el sostén, la defensa, el transporte, la reparación o la nutrición de otros efectivos. Ya que este conforma gran parte de todo el cuerpo, se divide en dos partes, que sería la parte celular y la parte de la matriz celular. Las partes celulares a su vez se pueden dividir en picas o migrantes. La parte de células que más se ha ampliado en picas, más se ha replicado. Y en la matriz celular se puede dividir en la morfa o en las fibras. Bueno, les vamos a empezar con lo que es la matriz celular. Este en sí es un conjunto de materia que está fuera, bueno, está pegada a las células y esta se encarga principalmente como de mantener en su posición tanto a las células como a otras sustancias. Está conformada principalmente por fibras, como ya hemos visto un poco, son fibras de colágeno, reticulares elásticas, sustancias amorfas y fibras celular. Aquí en esta imagen podemos ver estas un poco más gruesas, que representan las fibras de colágeno. Estas un poco más delgadas, que se vean las sustancias amorfas. Y pues el líquido, bueno, está dentro de esto y en el torrente sanguíneo. Vamos a empezar con las fibras de colágeno, como ya vimos. Por lo menos hay 25 tipos diferentes y se dividen en cuatro, bueno, los más importantes que debemos tener más de conciencia son los primeros cuatro. El uno, dos y cuatro forman las fibras de colágeno más visibles y que podemos encontrar más comúnmente. Y bueno, aquí se puede ver que el tipo uno se encuentra más que la del hueso o cápsula de órganos, el tipo dos, especialmente en el hueso de lima y elástico. Y el tipo cuatro, en láminas ventas de la lámina basal de las células arteriales. Aquí les pusimos dos imágenes donde estas un poco más gruesas, que son la rosa, serían fibras de colágeno. Y aquí con otro tipo de definición, podemos ver así que todas las pandillas y también las fibras de colágeno tienen un color azul. Bueno, las fibras reticulares, el profesor ya nos había mencionado, es que solo se observan con funciones agéticas o especializadas para solo observar estas fibras. Se encuentran rodeando varios tipos de células, como las epifeliales, los adipocitos, y entre otras. Las cestas se encargan como de, son más estructurales, ya que como se ramifica, sostienen mejor todas las cestas. Y bueno, aquí la tensión en esta red, la verdad la busqué y no encontré así como el desglose de la cilia, pero eso causa que todas estas rayitas inundadas, son las ramificadas de color negro, que son las fibras de colágeno. Y como vamos a observar, se encuentran como abracando o rodeando otras células que están en el fondo. Bueno, las fibras elásticas, como tu nombre lo dice, son muy elásticas, están hechas de elastina, y estas se pueden estirar aproximadamente un 150% más de cuando están en su estado de reposo. Se encuentran pues en órganos o en estructuras que necesitan estirarse, como son las venas o arterias. Aquí con la tensión de matroxilina y vecina, se pueden ver aquí de forma ondulada y continua a todos lados. Se pueden confundir en ocasiones con otros vestidos, ya que se colorea de unos toros muy parecidos, a veces se pueden confundir. Pero en cambio, con otras distinción y más específicas, se colorea de un cológeno, como el fútbol, que puede ser negro, aquí con las fibras, donde tenemos las fibras de ángeles. Bueno, las estanciones de amor paugeles, se caracterizan por tener tres principales compuestos, que serían los glucanos, protoglucanos y las infoproterinas. Estas, como tu nombre lo dice, son gelatinosas, transparentes, no se piñen con las conexiones normales. Aquí esta es una estructura, completamente, digamos, de un G, donde esta cadena sería el glucosaminobitano, que está compuesta por ácido diaglónico y por aminas que están, digamos, aquí en el medio. Estas aminas son las que se pueden chulpatar y por medio de una proteína de unión, se le pone el protoglucano. Y el protoglucano, que es toda esta estructura, que es en base a una cadena de proteínas, y se le pone el glucosaminobitano. Toda esta estructura, ya que es como, digamos, una serie de peines, gracias a su carga negativa puede alojar gran cantidad de agua y por eso es, bueno, la estructura y su carga hace que esta, que las moléculas de agua no se muevan tan fácilmente, formando una sustancia gelatinosa. Y las glucoproteínas, estas se encuentran dentro de la membrana celular o pegadas a ellas y sirve para que las células que estén en contacto con el gel se puedan mantener fijas o sin algo, o sea, que no se estén moviendo por todos lados. Bueno, el líquido extracelular o el plasma se encuentra principalmente en el torrente sanguíneo, lo que le da como la consistencia líquida a la sangre y esta proviene de todas las células que, digamos, tiran su desecho o tienen líquidos y todo ese líquido que pasa torrente sanguíneo proviene también de los geles. Es el líquido que puede pasar o atraviesa todos los geles y de la corriente sanguíneo. Sus funciones serían el transporte de nutrientes, oxígeno, dióxido de carbono, moléculas de desecho o moléculas de señal. Bueno, ahora les vamos a explicar las células del tejido conjuntivo. Bueno, las células del tejido conjuntivo son Son aquellas células que pueden dar lugar a diferentes células del tejido conjuntivo, como los cuatro sitios del cartílago, los dos sitios del hueso, los dos sitios del músculo, etc. Son células con forma estrellada y que se forman. Los núcleos son pálidos y de hidratación central O sea, en prolongación de los platos que son de hidratación central. Esta es una imagen del tejido conjuntivo en el foco que vamos a ver más adelante. Aquí en esta podemos ver mejor el cerebrocito que tiene una forma estrellada y el hueso en el núcleo. Y este es un tejido más esquimático y todo esto es un problema de los esquimáticos. Bueno, es importante decir que este tejido se encuentra solo en el estado embrionario y conforme este va madurando Los fibroblastos son el tipo de células más predominantes del tejido conjuntivo que en azúcar o la excesión de las células de colágeno elásticas y reticulares así como la matriz extracelular presenta una forma alargada con colamaciones regulares Los núcleos son centrales de boides y tienen un citoplasma vasófila Los fibrocitos son fibroblastos inactivos o maduros y este término ha ido desapareciendo de la bibliografía ya que se han dado cuenta que dependiendo de la actividad que tengan los fibroblastos van a tener como colación En un caso los fibrocitos son redondos, aplanados o en un canulo o en un canulo plástico Aquí podemos ver los fibroblastos que están en la ciudad de colágeno y presentan los fibroblastos que están en la ciudad de colágeno y casi no se ve explotando Y aquí es una imagen del tejido conjuntivo de azúcar regular que se responde a los fibroblastos que son en plan Los adecuocitos dividen los miloculares como osciloculares Los miloculares son antiguos que almacenan que es y gliceroles en una sola infusión y es una gota líquida grande lo que hace que ocupa la mayor parte del citoplasma y el núcleo se desplaza en la periferia Son células muy grandes y de forma redondiada y su núcleo van a decir que no se desplaza en la periferia Los miloculares también almacenan líquidos por eso los almacenan en una máquina de los citoplasma desplazadas a lo largo del citoplasma y presentamos aquí a la tarde Esta es una imagen del tejido conjuntivo blanco Estas son los almacenitos miloculares que se ven en células muy grandes Todo esto sería ósea célula Esto está ocupado por el líquido Se ve blanco porque mediante el proceso histológico como no se pisa en el líquido se pierde y solo se ve la luz Y todo esto son células de los miloculares que forman el tejido del pozo café Los macrófagos se originan de los monocitos los cuales son un tipo de glóbulo blanco que abandonan la circulación sanguínea para ejecutar su acción en la matriz extracelular Se clasifican en los macrófagos activos que están libres en circunstancia morfa y los inactivos que se encuentran unidos a las fibras de colágeno Este es un esquema de los macrófagos que representan un superplasma irregular y un núcleo catastrófico en los que se encuentran Estos son los macrófagos que están teniendo Estos son los macrófagos con carmín de litio y estos son macrófagos con carmín de litio Estas son los macrófagos con carmín de litio Los plasmositos, o también conocidos como células plasmáticas Ustedes ven en términos a partir de los plasmositos B y su función es la secreción de anticuerpos Son redondeados con un núcleo verde y la inflamación se extiende a manera de rayos Se agrupan en órganos como ganglios linfáticos Estos son los macrófagos con carmín de litio y son específicos para esto es para la toxina de la zona y los mastocitos también son conocidos como células cebadas se dirigían a partir de células hematopoieticas son células redondadas que presentan los mastófilos en el citoplasma y los núcleos fenóféricos pueden ser centrales o periféricos se creen en sustancias que actúan en los procesos inflamatorios que son la taína, la alfarina y la serotonina ya mostrarán que están muy presentes las nueve o la psoricalencia o el número de paréntesis los mastocitos podemos ver aquí todos los miembros masófilos y también que los miembros se sienten en el crón bueno bueno el tecido conjuntivo se classifica o se divide dentro de muchas cosas una de ellas puede ser el arreglo de las fibras que lo compone o la etapa en la que se encuentra o la etapa en la que se encuentra vamos a encontrar que hay el tecido conjuntivo que solamente vamos a a poder observar el tecido conjuntivo en el caso semplonario y otras donde va a ser ya en el caso adulta en el caso semplonario nada más vamos a poder encontrar el tecido conjuntivo en el hematopático y los miembros ya en el caso adulta vamos a encontrar el laxo y el denso y dentro del denso va a haber una división dependiendo del arreglo de la orientación de las fibras que lo componen siendo ya un arreglo regular o irregular también podemos dividirlo en algo más especializado que son tejidos cartelofinausos óseos aliposos alquimios hematopélicos y linfáticos pero nosotros lo empezamos a encontrar más que nada en el alí el tecido conjuntivo 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 esta tiene una constitución viscosa o mucosa el nombre lo dice y está formado por una herpencia de ser fundamentales que se usa cierto mucosa y esta tiene una baja concentración de fibras colágenas con un arreglo irregular esta también posee un número moderado de grandes fibros de gastos que presentan largas notificaciones aquí podemos ver las fibroblastos y las fibras que están como creo que es así pero se ven como las fibras que están espacias con la técnica de la fibra el tecido conjuntivo conjuntivo es el que vamos a encontrar en estas etapas este es un tecido conjuntivo y se encuentra tanto en el viol como en el formado sindical estas células son pequeñas en forma que se formen que tienen unas prolongaciones como ya lo vimos que las matrimoniales y forman una red bidimensional la proliferación organización de las células de la fibromática del tejido van a la proliferación de estas en esta etapa van a determinar que tejido conjuntivo va a ser en la etapa madura si va a ser laxo o laxo y pues aquí podemos ver el el botón que está arriba donde va se tiene que poner no el botón botón no estás viendo el mouse aquí se pone color rojo el tejido conjuntivo laxo está asociado a diferentes epitelios y recubre órgano hueco en este fibra de colágeno más bien como suelta y fibras elásticas individuales contiene muchas células como plasmositos dimositos leotrófilos o cirófilos hormonocitos y macrófagos este tipo de tejido aloca células fijas como los fibroblastos adipositos y macrófagos aquí podemos ver el tejido conjuntivo laxo las fibras que están como ramificadas y las diferentes células que encontramos todas estas dos son las fibras de colágeno y las otras son más delgadas todas son fibras de laxo el tejido conjuntivo de laxo es el que vamos a dividir en todo puede ser regular o irregular esto va a depender de acomodo de la dirección de las fibras de colágeno que se produce en ellos este actúa como sistema y protección y apoyo de iniciativas estructuras este muestra en general una mayor cantidad de fibras o lágenas en este caso y menos células que en el caso del tejido conjuntivo el tejido conjuntivo denso regular se caracteriza por tener células y fibras ordenadas por eso es un tejido regular y enlaces paralelos o sea como podemos ver en la imagen está como todo más prolijo no se ve tanto como en las otras imágenes que se veían todas las fibras como por todos lados entre los ángeles de estas se encuentran fibroblastos peleados que son de las que podemos ver demorados en la imagen y son componentes principales de tendones y ligamentos el tejido conjuntivo denso irregular es cuanto contrario en esto podemos encontrar el arreglo al azar las fibras no están en un arreglo determinado proveen una resistencia de fuerza tensora en órganos y la estructura también se caracteriza por las fibras de colágeno orientadas a cualquier dirección como les mencionaba y tiene una sustancia que es en la dispersa se ve como y no tiene tantas células como el otro el 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 conjuntivo laxo no denso irregular perdón los fibroblastos en este tejido son otras abundantes como tenemos otra cantidad de gran variedad de células lo que vamos a ver van a ser fibroblastos y se localiza en la dermis y en las cárcelas de varios órganos aquí podemos ver pues el arreglo de las fibras de colágeno de colágeno aquí están señaladas y algunas células que están como por aquí que son los fibroblastos igual que en el otro ejemplo las fibras como rodeando y los fibroblastos ya poniéndonos un poco más como específicos el tejido al esposo blanco su función principal es la protección y sirve de aire de nefotérmico este ayuda para tener impactos si no sé hay un burroblasto o algún impacto externo o algo amortigua y es también de reserva energética es que ha presentado una coloración amarillenta blancuzca que en los ya presentada la técnica histológica suele perder su color aquí se puede observar como nos platicaba trastomar un tejido adiposo blanco y sedernos adipositos estos suelen ser uniloculares y el adiposo café es unilocular entonces en el adiposo café vamos a encontrar adipos uniloculares esta tiene la función principal es como mantener vivo al organismo no recién nacido pues esta produce el calor los primeros meses de vida es la función principal su coloración suele ser café pero también debido a la alta masculinización que tiene se sufría la y a la pero también suele perderse esa coloración al punto de evitar el proceso celoso los nombres que se le dan a estos tejidos se da por el color que está en vivo por ejemplo cuando cuando están cortados y se ve así como una capita blanca eso es la grasa y en el caso de la café como ya lo dijimos es más fácil encontrarlo en una etapa juvenil o digamos recién nacida y se va perdiendo conforme se convierte en la gloria y aquí podemos observar también hay dispositivos multiloculares y el diario de la café y varias cuotas lipídicas en el punto de nuestra vacía y para la parte de la 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 la